El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, sostuvo que Alejandro Mason, asesor gubernamental procesado por expresiones de violencia contra la mujer, hurtos, daños, resistencia y portación irresponsable de arma de fuego, no debe continuar en el cargo. Pero a mi criterio pues no debería de continuar, el presidente tomará su respectiva valoración, dudo mucho que haya sido un evento planificado para hacer quedar mal al asesor, creo yo que fue algo que él se precipitó y cometió un error, pues si debe de pagar todo funcionario debe de comportarse de manera decorosa, es decir, al final nosotros estamos para servir a los ciudadanos y lejos de eso, él se tuvo que haber puesto a disposición del ciudadano que enfrentaba el problema y haberle ayudado, ese es el deber ser de los funcionarios públicos. Mason llegó a la acusación vistiendo de traje, algo que no sucede con otros procesados, el director de la PNC sostuvo que la defensa pudo proporcionar ese beneficio al asesor de seguridad gubernamental. En este caso me imagino que la misma defensa técnica le ha de haber proporcionado algunos recursos. En este caso también está involucrado el guardaespaldas de Mason, de momento casa presidencial no se ha pronunciado al respecto y el miércoles 11 de septiembre a las 10.30 de la mañana llegarán al juzgado décimo de paz para enfrentar la audiencia inicial.